Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su canal Formación Educativa y Tecnológica RCK con el Prof. Eli. Búscanos en Facebook como Maestros Dejando Huello. Como bien sabes, las clases a distancia comenzarán a partir del día 24 de agosto de 2020, por lo cual la Secretaría de Educación Pública emitió el programa Aprende en Casa 2. Este principalmente consiste en ofrecer las clases mediante la televisión. Para ello, CONAFE, que es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que es encargado de ofrecer educación en las comunidades muy marginadas del país, emitió la siguiente infografía. Aprende en Casa 2. A partir del día 24 de agosto se empezará a transmitir el nuevo ciclo escolar 2020-2021 a través de los siguientes canales. Imagen Televisión, Canal 3.2. Televisa, Canal 2.2. TV Azteca, Canal 7.3. Y Televisión Multimedios, Canal 6.3. A continuación se te presentan una serie de pasos a seguir para poder actualizar tus canales de televisión. ¿Cómo programar tu televisión para ver los canales educativos? 1. Toma el control de tu televisión. 2. Dale clic en el botón de menú. 3. Vea el apartado de configuración. 4. Dale clic en el apartado de buscar canales. 5. Dale un nuevo clic en donde dice señal abierta. Ahí te puede arrojar la opción de buscar solo canales digitales. Dale clic a esa opción. Y por último se hará una búsqueda de los nuevos canales. Al finalizar el escaneo la televisión captará las nuevas señales educativas. Nota. Algunos televisores los captan en automático. Secretaría de Educación. Conave. Esos son los canales en donde se estarán transmitiendo los contenidos de los diferentes grados y las distintas asignaturas. Sin más por el momento no me queda más que decirte muchas gracias por visualizar hasta acá en este video. Dale like para que más usuarios lo vean. Y si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. Gracias.